Nosotros no sólo tenemos un Estado mucho más eficaz que el que teníamos hace tres años y medio, sino que tenemos un Estado mucho mejor preparado para los controles ambientales en materia petrolera, tenemos un Estado mucho mejor preparado para la prestación de los servicios básicos y tenemos un Estado que tiene la posibilidad de regulaciones inteligentes y no regulaciones que entorpezcan la capacidad de los individuos que entorpezcan el desarrollo de los talentos individuales o colectivos de las empresas, de las compañías. Tenemos un Estado con equilibrio, cosa que no ocurría en Mendoza hace mucho tiempo y sin duda estamos conformes con la tarea hecha, pero hay que continuarla y ese es nuestro objetivo. En nuestra coalición gobernante, con distintas posiciones y en particular con un candidato que voy a apoyar, que creo que reúne las condiciones de esa continuidad y puede hacer el trabajo mucho mejor de lo que venimos haciendo. Y lo puede hacer porque tiene mucho más instrumentos fundamentalmente para crear las condiciones de una economía más sana en Mendoza que con estabilidad macroeconómica nacional, de lo cual seguramente surgirán preguntas y me gustaría responder, podemos hacer que Mendoza tenga un entorno de negocios como necesitan los mendocinos, con más trabajo genuino, privado, más trabajo privado y genuino, sostenible en el tiempo. Mendoza.